ni hao tan station ni hao ma que lo que pasa es que como ahora el registro civil es parte de los chinos hay que aprender chino mandarín sí o sí entonces pues profe haoying la y tao yaondo que significa bienvenidos a la capital de los indios a ver que estoy bilingüe eso me gustó en mandarín en chino mandarín tradicional pues sí exactamente y en capítulo especial pues profe cómo está bienvenido usted donde está dicho bien pues profe oiga sí pues usted estaba diciendo eso de que el registro civil ahora va a pasar a manos chinas al mano de el partido bonito chino para que andamos con cosas y todo lo que se maneja digamos desde afuera lo que consiguen los chinos lo maneja el gobierno no claro y si lo maneja el gobierno lo maneja el partido comunista chino sí pues y van a haber cambios de nombre yo creo que a boric por ejemplo ya le diré el nombre china se va a llamar ahora está fundado está fundado está fundado sobre todo cuando vaya colina 1 bueno y la probó que también a una tipo yo creo que no le van a dar más ganas de ir a meterse la feria va a mandar a la nave eso le voy que pasa por dársela de progre y bajar a del olimpo ir con el pueblo y antes manda a la nana no más verdad a nana no era nadie y ahora se fue a meter a la feria y la sacaron cagando la sacaron cagando jontan la lucas claro lo dióntan la lucas así exactamente así se va a llamar ahora oiga pero igual es esa cuestión que hayan pasado la licitación a mano china dicen que va a costar un poco menos el pasaporte y la cédula de identidad van a bajar los precios pero también peligra creo yo mucho los datos personales de todo mira siendo honesto y sincero si los chinos ya ganaron la licitación es porque ya tienen los datos de todos nosotros ahora es como para justificar que los tengan sí bueno ahora el presidente venía se llama el presidente pillín claro pichín pillín así que nada profe oiga pero en este capítulo de la capital vamos a irnos digamos a un lado un poquito más coloquial si se quiere decir un poquito más sereno no vamos a estar tocando tanto política creo que la vamos a dejar un poquito de lado porque también es bueno no sé hablar de otros temitas que sean un poquito más livianos que sean de gusto digamos un poco más masivos también y dejar un poquito la contingencia porque de repente igual se atura ya te pusiste progre esto caso no pero igual nos vamos a enojar hoy día sí sí cuando toquemos uno de los temas que tenemos pensado nos vamos a terminar enojando igual te lo aseguro exactamente oiga sí pues porque bueno a usted obviamente como buen profe y como buen simio de esta capital le gusta mucho el tema de las películas te viene si es bien cinéfilo yo también soy bien cinéfilo también le hago más a los videojuegos como todos saben usted le pega más al tema del cine y hemos tenido mucha polémica en torno a todos los cambios que se vienen en la industria del cine por decirlo así lo políticamente correcto ahora espera dentro del cine verdaderamente un cambio paradigma el que se viene en todo el cine sobre todo ya cuando dentro de los premios que anunciaron que de aquí a dos años más las películas que estén nominadas tienen que cumplir con ciertos requisitos de inclusión entre comillas para que puedan ser nominadas al oscar no necesariamente van a llegar las mejores películas como está ocurriendo en la actualidad ojo en la actualidad no necesariamente están llegando a las mejores películas a ser la nominada al oscar sino las que tengan que ver con con lo que ocurre en el país estadounidense durante el año en curso del oscar de ese año por ejemplo para éste para esta la entrega de estos premios car nosotros vimos que el tema black lip matter estuvo presente muy potente sobre todo en la película el juicio a los siete chicago y estuvo también presente en judas y el mesías de las panteras negras donde habla de la de cómo durante la década del 60 y 70 comienzan estos movimientos como las panteras negras y otros movimientos de reivindicaciones sociales y le dan un sentido incluso hasta romantizan lo violento que fueron sobre todo por ejemplo el tema las panteras negras que cometían asesinatos así descaradamente es como que mira es como que después de unos 20 o 30 años estemos haciendo en chile películas que alaben a la cama así como y que eran lindos los de la cama si eran tan lindos pero ese no más profe que el banco estado a dar financiamiento vas a cagar pelicula lo más probable lo más probable si ya lo ha estado haciendo con otro tipo de películas entonces lo que ha hecho que ya te van a hacer un adventure criollo con los guiones de la revuelta verdad vamos con pari man con la tía picacho el dinosaurio azul el hueón con el escudo el disco pari jajaja entonces espérense no vacían a salir esas películas si van a salir lo más probable entonces la industria ha cambiado mucho durante este último tiempo y eso es lo que queremos analizar en este programa que como bien dijo este hecho este es un programa especial este corresponde especial del mes de agosto en la que vamos a hablar de películas y videojuegos pero vamos a tocarlos desde otro punto de vista no vamos a recomendar películas previamente tal sino que vamos a ver en este caso como por ejemplo el tema de la corrección política está afectando al cine muy potentemente si bueno mire yo tengo acá una como decirlo una nota un un artículo un artículo exactamente pero se llama las palabras en donde analizan digamos la polémica de lo políticamente correcto en el cine y la televisión ya les quiero leer un poquito de lo que dice esta nota porque también tiene varios ejemplos de cómo han habido películas actualmente y series de televisión que nos han ido cambiando en perspectiva algunas cosas y también vamos a ir ahí analizando dice mire en los distintos proyectos de vistos en cine y televisión son un reflejo de su época sin embargo cada vez son más los títulos que se ven envueltos en la polémica al ser juzgados desde perspectivas disculpe contemporáneas lo que han asumido a las artes creativas en uno de los momentos más desafiantes de los últimos tiempos y a continuación vamos a ver algunos de los proyectos que han suscitado debates en lo políticamente correcto en este siglo 21 y tenemos varios ejemplos mire tenemos un ejemplo yo no conozco esta película pero se llama canción del sur usted la conoce sí 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 bastante bastante extraña incluso para esta época claro es una película con animación sí sí con humanos y animación a lo roger rabbit roger rabbit sí uno de los primeros esfuerzos por hacer este tipo de película claro mire dice walt disney siempre soñó con adaptar la colección de historias del tío remus recopiladas por joel chander harris ignorante de que su esfuerzo terminaría convirtiéndose en la obra más polémica del estudio los impresos exploran la ideología afroamericana en las plantaciones sureñas tras la guerra de secesión pero los deseos de respetar la esencia del personaje fueron duramente criticados desde el estreno del filme por ser considerados una exaltación del racismo y los estereotipos lo que resultó en numerosas protestas entre 1946 al 47 a más de 70 años de distancia canción del sur ha sido prácticamente borrada del mapa al ser la única película del ratón que nunca ha sido estrenada en ningún formato casero ha nunca salido de ningún formato ni digital ni físico nada mire interesante se pensaba que esto cambiaría con la llegada de disney más pero el sistema de streaming ha sido todavía más precavido de lo que se pensaba el mayor legado con el modelo de canción del sur es splash mountain ubicada en los parques del ratón pero esto podría cambiar ante las nuevas presiones para que el estudio modifique las bases temáticas de atracción usted profe más o menos cacha de lo que se trata esta película si mira se supone que el la historia del tío remus son historias como los cuentos del tío tom jacol perrefin todos estos cuentos del de fines del siglo y de mediados del siglo de 19 sobre todo con el tema de la guerra secesiona que hay que aquí hay varias cosas bien importantes como era la vida de las plantaciones de los esclavos durante el siglo 19 y que lo que ocurre después incluso de la guerra de secesión que esto es súper importante porque ojo que se logrará la libertad de los esclavos no significó precisamente que mejorar a las condiciones de vida del pueblo afrodescendiente o de los negros claro y esto también es súper importante recalcarlo porque mucha gente piensa de que es el tema del esclavismo pero el estado propiamente tal no se preocupó de qué pasaba con los negros de hecho el mismo lincoln decía una cosa es darle libertad y otra cosa es que tengan igualdad de derechos o sea olvídate cómo se te ocurre todas estas historias que se recopilan sobre todo en canción del sur va a ir acompañado con distintos animales que van a ser características de del grupo disney pero también se romantiza mucho el tema de la esclavitud porque está este antiguo esclavo que está con que sirve en este en una casa como como mayordomo por así decirlo y que está con los hijos de los hacendados que son dos hijos blancos rubies y todo hay un bonito y les va contando las historias de cómo era el sur de los pantanos de memphis de todo lo que es la zona sur de eeuu de esa zona pobre rural esta película esta película es de hace muchos años y se se da en un contexto de obviamente de esa época claro claro pero ojo que incluso en esa época ya fue considerada racista o sea como ahora si no lo potente que tiene que hacer esa película para que en esa época donde la verdad los negros no todavía no tenían ningún tipo de derecho se sentaban en la parte de atrás de los buses todavía pudieran tener ese problema entonces bueno a más todavía para que disney no ni siquiera la haya sacado en la plataforma digital ahora no es que porque una vez que pasa ahora es una cosa de que ellos están con el tema de la corrección política tan potente que no la van a colocar dentro de la plataforma ni aunque le coloquen un signo de precaución por así decirlo que lo están haciendo con muchas películas no la verdad yo creo que no lo van a hacer yo creo que tiene y quiere que esta película muera olvidada en el tiempo y el espacio si como la el especial de navidad de star wars y hoy hasta hasta harrison ford le da vergüenza el especial de navidad él dice que no lo hizo no lo reconoce y se ríe nomás no sí sí él se ríe no es pero la verdad que chanta es muy muy mal llega a ser tan malo que al final es bueno mira es que yo creo que ni siquiera es bueno al final porque mira es una cuestión muy rara él está la familia de chubaca que son de otro planeta claro que están esperando una celebración que no es navidad propiamente tal pero es parecido a navidad donde la gente se entrega regalos y muy parecido a navidad claro como esto pasó en una localidad muy lejana todavía no había nacido ni cristo ni nadie entonces era ilógico que celebrar la navidad pero se ponen a ver unos programas en televisión y una señora te enseña a cocinar después vemos un programa como que es para bebé chubaca donde se ponen a bailar no si lo voy a usar como media hora y después llegan los los del imperio a ver si está chubaca y obviamente no está porque todavía no había llegado a la típica película navideña que todos terminan felices cantando y bailando y comiendo ahí alrededor de la mesa sí pero en verdad es uno de los de una de las cosas que te llega a dar cáncer al ojo ver sí todo caso oiga profe pero nos estamos desviando del tema estábamos hablando de lo política mente correcto en el cine y tenemos el segundo ejemplo sí pero mira antes el segundo ejemplo me gustaría explicar un poquito a la gente que significa el término de corrección política o aquí lo que es políticamente correcto porque ojo este término va se ha ido modificando con el tiempo dejemos este término como el término o la palabra de la semana claro la palabra de la semana que puede hacer corrección política o políticamente correcto que va a ser lo mismo dice nada se utiliza para describir el lenguaje las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad desde finales de la década del 80 el término se ha referido a evitar el lenguaje o el cuerpo comportamiento que puede verse como excluyente marginador o insultante de grupo considerado desfavorecido o discriminado especialmente por grupos definidos por género o en día en el discurso público y en los medios de comunicación el término se utiliza generalmente de forma peyorativa con la implicación de que estas políticas son excesivas o injustificadas pero ojo esto viene de mucho antes también me refiero que este término va pasando desde el izquierda a derechas de izquierdas a derechas por ejemplo en ser políticamente correcto en la época de los 80 era seguir el parámetro de ronald reagan y ver a los yuppies y al capitalismo como algo bueno ahora ser políticamente correcto es seguirlo las tendencias de izquierdas y que nadie se ofenda entonces por eso digo ojo con que esto va a ir cambiando en la actualidad la corrección política tiende a que se corrija hacia proteger a las minorías y que los ofendidos no se sientan mal el problema es que ahora sí yo creo que como nunca antes se está saliendo de las manos no ya se fueron de las manos o sea se les fue de de todo parámetro claro que puede haber sido porque como dice usted en los 80 claro iba cambiando de forma iba cambiando de bando por decirlo así pero esto todo ya se fue de las manos por favor lamentablemente es todo políticamente correcto y no se puede decir nada ni siquiera pensar nada o opinar algo diferente a lo que opina una minoría o la raza o la perdón no la raza sino que las masas ofendía entonces hay que tener bastante cuidado de lo que partió como un cuidado con ofender a los grupos minoritarios terminó siendo los grupos minoritarios te dictamos como tú tienes que hablar vestir sentir pensar yo creo que eso lo terrible que ha pasado en el último tiempo y por eso digo por ejemplo que disney plus jamás se le va a ocurrir y colocar en su catálogo una película como cancion del sur a menos que te coloque como una hora de disclaimer o que te corte la película en la mitad claro no hay lo otro lo ejecutivo haciendo reverencia así más doblado que japonés con visita que por favor los perdonen por haber puesto esa película en el no y los van a acusar de racistas los van a acusar de todo y la paz que la gente ya me voy a cotiar disney más y que la gente no contrata el servicio y eso es lo que le tienen miedo en el fondo pero mira le han tenido tanto miedo a estas cuestiones que las películas llegan a ser tan malas que al final terminan perdiendo adeptos te pongo un caso star wars con star wars con las tres últimas películas de verdad la corrupción política se notó tanto e incluyeron cosas a la fuerza pero de una forma tan descarada que al final la historia llegó sin un sentido bueno ahí tiene mulan también por la nueva mulan efectivamente todos los hombres son malos y las mujeres por ser mujeres son buenas y dos que eran enemigas se terminan abonando no hay la que en verdad la película es horrible o claro como capitana marvel también está hecho a poli está hecha políticamente claro así que si mire yo iba a dar el segundo ya tenemos de ejemplo la franquicia de x-men ya dice los mutantes se integran uno de los equipos más populares del cómic norteamericano pero también uno de los más inclusivos por la temprana integración de un equipo multicultural que contó con nativos americanos africanos y soviéticos así como por su mensaje simbólico de unidad y aceptación esto no es suficiente para el mundo contemporáneo pues una asociación que se llama guiii got this cover de la juego y got this cover asegura es antes de mente hacia esta vez asegura que la franquicia cinematográfica a cargo de marvel studios podría cambiar el nombre del grupo para aclarar que la alianza incluye personajes masculinos y femeninos las adaptaciones dice a cargo de fox ya habían bromeado con esta posibilidad cuando de pool emplea el nombre de x force para evitar el machismo de su recién formada agrupación y cuando una enfurecida místic sugiere a charles javier que los hijos del átomo sean rebautizados como ex woman porque la mujer siempre están salvando a los hombres por aquí en caso de concretarse no descartaremos que la medida pueda extenderse al popular impreso pero que mira esto sería ya terrible porque claro los ex men o hombres x hombres en general y que incluye a la mujer incluya todo claro como bien dice siempre fueron muy inclusivo a diferencia de los cómics de c o de los héroes de dc que siempre eran personas íntegras que tenían como un destino predeterminado el caso de superman o el caso de batman con un destino manifiesto acá no acá son los cómics de marvel sobre todo la franquicia que men lo demás son jóvenes que de repente por azar del destino jóvenes comunes y corrientes encuentran un superpoder o se dan cuenta que tienen uno pero la gran gracia que tuvo marvel y pegó tanto y que compitió tanto a dc incluso yo creo que en su tiempo en su momento lo destronó fue que eran personas comunes y corrientes o sea cualquiera podía sentirse identificado por ejemplo con la historia de spider-man un cabro chico pajero que era débil que no pasaba nada en su vida hasta que lo pica una araña y pum se transforma pero tuve el caso superman no él viene ya predestinado de un planeta donde son todos poderosos y él tiene como un oye usted sabe que jadwe era de lo que sí sí pues él tenía el poder de convencer a la gente con promesas y mentiras así que lo llamaron excremento excremento claro entonces ya que ahora vengan a uno de los grupos más inclusivos vengan a darle juego ahora porque no que no sabe quién mene que ponle que woman a claro lo que hizo después de apple yo me acuerdo de la película pero lo hizo para odiando y lo hizo cagándose de la risa de la gente que pensaba y pues como ir organizando todos estos estos movimientos todos estos para entonces mira ojalá que marmel no ceda porque no correspondería la verdad no sea yo creo que algunos años podemos tener ojalá que no sí pues oiga profe pero todas estas películas te la puede encontrar en un rol en efectivamente porque trae la nueva forma de ver televisión más de 8 mil canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contactar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión grande roland oiga voy a buscar en rolas esta canción del sur puede que te habría que buscarla mira hablando de esto de la corrección política estaba viendo el otro día un vídeo del canal ese sea entretenimiento porque veo ese canal porque me gusta mucho la lo análisis y curiosidades que encuentra de cada capítulo de ric and morty como yo soy fanático la cierre ric and morty la vida toda la semana entonces me gusta ir viendo en diferentes canales entonces en ese sea el otro día subir un vídeo de otra temática que hablaba de un capítulo de futurama no sé si tú te acuerdas del capítulo donde vender se convierte en mujer si se me acuerdo todo parte porque vender está en la olimpiada donde sale una banderita chilena y él se da cuenta de que los robots hombres por así decirlo y hacer una estructura espectaculares doblando dobladores y la robot mujer o la fembot hacía cositas chiquititas entonces el vice disfraza de mujer y gana cinco medallas olímpicas el problema es que como era robot hombre tenía que transformar en un robot mujer entonces se le hacen una operación media extraña y queda como como venger lo que sí encuentro que cuando estaba en el y terminando el análisis este canal empieza como a tirarle mierda a futurama ya por lo políticamente incorrecto que fue en su momento que decía que cuando este capítulo se estrenó hace más de 18 años el tema no era tan grave pero ahora puede ofender a muchas personas y que envejeció mal pero si es así por profe hayan muchos ejemplos como lo hemos estado dando acá bueno tenemos todavía varios que nos quedan no se por ello también he visto pasando por ejemplo a telenovelas que mucha gente dice que vete y la fea romantiza la violencia para que vea cuando vete la fea lo primero que hizo fue darle inclusión a lo feo en la tele exacto entonces para cerrar el tema de futurama al final loco termina diciendo que como es posible que este capítulo por así decirlo todavía esté al aire o uno lo puede haber en algunos sitios de streaming y yo pensaba decía pero bueno esto como bien dice fue hecho hace 18 años y es tan sencillo como si no te gusta no lo veas exactamente pero no tienes por qué cancelarlo no tienes por qué prohibirle al resto de la gente que vea o no vea que disfrute o no disfrute con distintos tipos de cosas porque lo ofende a un grupito de gente es claro que el grupito de gente que hace 18 años no veía este tipo de programa ahora muy chico para verlo no entiende el contexto tampoco nosotros que a lo mejor crecimos con este tipo de televisión o de cine entendemos la época en que se realizó y también es otro tipo de cultura y tampoco podemos venir a pedirle a vender a vender que sea un ejemplo de moral y rectitud porque todo lo contrario no obviamente ese personaje incluso en cuando era venger demostraba específicamente todo lo que por ejemplo los ofendiditos podrían criticar del machismo la misoginia y todo lo demás que porque él era vender o sea hoy la macro de la estado rompiendo ahí con las premoniciones y hoy sí sí sobre todo con futurama sí porque los simpsons se fueron a la vez hace tiempo pero futurama cerró cerró yo creo que de manera brillante no se siguió vendiendo al sistema al establishment porque ahora tú ya los simpsons y de crítica al sistema no tiene nada le sigue la comparsa le sigue la de abajo como se dice si le sigue la comparsa vamos al tercer ejemplo mire tengo acá una serie que se llama little britain ya de matt lucas y david wally wally ams algo así se llama dice el blackface sabe lo que es blackface si es cuando a un actor blanco lo maquillan de negro para hacer de negro exactamente dice el blackface que consiste en maquillar actores caucásicos para interpretar personajes de color fue una práctica recurrente en los orígenes de la industria norteamericana ante las limitantes laborales impuestas a los afroamericanos pero con el tiempo se tornó ofensiva al considerarse el símbolo del racismo de antaño sí pero esto pero si yo quiero aclarar un pequeño punto antiguamente existían las escuelas de actores bueno hasta la actualidad existe la escuela de actores en esos tiempos estoy hablando los años 30 la gente de color los negros no podían entrar a las universidades con suerte sacaban su secundaria por lo tanto no existían y repito no existían actores profesionales negros no era muy poco no es que no existían a los que colocaban era porque veían algo de talento así como ya para hacer un cameo un personaje ultra secundario pero si tú voy a ser un personaje principal tiene que ser un actor obviamente titulado y toda la cuestión claro y como no habían actores negros maquillaban a gente de color o sea negra o sea perdón a gente blanca para que pareciera negro pero esa era la lógica que había detrás de eso no era porque habían tantas restricciones la restricción era porque los locos no podían estudiar en una universidad y sacar su carrera de actor exactamente mire dice esto no evitó que little britain una serie entiendo yo ya que es del año 2003 que tuvo tres temporadas la utilizará para algunos de sus irreverentes es que es donde capturaba las vivencias del reino unido a partir de personajes estereotípicos el show estaba disponible en la plataforma el player de la bbc pero la cadena optó por retirarla luego de que un portavoz explicara a the telegraph que los tiempos han cambiado y que se transmitió por primera vez mientras que el co-creador david wallem recurrió a su twitter para asegurar que matt lucas y yo hemos explicado en los últimos años que nos arrepentimos de haber interpretado personajes de otras etnias de nueva cuenta aclaramos que estuvo mal y estamos muy arrepentidos el show podría encontrar la redención en un rumoreado revival que sería realizado por netflix aunque faltaría ver a los aficionados que aceptan los cambios que garanticen un proyecto menos controvertido para el mundo contemporáneo la verdad yo no conozco esta serie pero debe haber sido así como bien controvertida en su tiempo era cómica era cómica y eso tampoco lo que entendieron que un personaje se pinte la cara negro para repetir es como que se enojaran porque crea meres se caracterizaban nada claro porque por ejemplo si crea mer tuviera que hacer no sé por tener son mandela se va a pintar la cara negra y la gente va a empezar a enojarse porque no colocaron un actor negro hacerlo es como que ya se están pasando se están pasando es que en estos tiempos son así los profes se pasan miran el yo recuerdo que una actriz de doblaje que tuvo que interpretó a un personaje negro de una animación ojo que era blanca después al final tuvo que salir pidiendo perdón porque obviamente ya no era negra y interpretó un personaje que no correspondía a su etnia y yo lo encontraré estúpido yo decía puta es como que el actor que interpretó a óptimo spray tenga que salir perdón diciendo que no es un autobot buen sí pero es lo mismo es lo mismo es un personaje de dibujo puede doblar lo que quiera o hacer lo que quiera oiga y a propósito por ejemplo de dibujos animados tenemos el último ejemplo antes de irnos a la pausita que son los looney tunes de 2019 profe ya mire le leo un poquito dice el viejo pac bunny decía que no te tomes la vida tan en serio pero parece que los nuevos looney tunes creados creados para hbo max piensan distinto esto luego de que el productor peter brograd revelará a the new york times que las actualizaciones de elmer gruñón y sam bigotes no portarán sus icónicas armas no hubo ninguna explicación al respecto e incluso se aclaró que los cortos si tendrán violencia caricaturizada marca acme pero se piensa que la decisión surge ante el alto número de tiroteos en la unión americana la decisión ha generado opiniones encontradas hay quienes piensan que es una buena medida ante la violencia que vive el país de las barreras estrellas y otros conseguirán un atentado contra la esencia de los personajes clásicos y aseguran que responsabilizar a los dibujos animados por la brutalidad contemporánea es absurdo que vino te saque que es totalmente idiota la verdad la verdad también pensó lo que en estados unidos siempre existió este o no una cuestión nueva los tiroteos provienen desde la época del oeste entonces que no vengan ahora a decir que por culpa de unos monitos que usan pistola los cabros chicos van a ser más propensos a dispararle a sus compañeros de colegio no hay muchos otros factores que ocurren muchos los factores que tienen que ver con el bullying que los mismos personajes pueden hacer no necesitan una pistola o una caja marca acme para hacer bullying entonces son muchas otras las cosas que las mismas películas a veces reproducen el tema por ejemplo clásica película adolescente reproduce claramente los estereotipos americanos en todo colegio tiene que haber un matón tiene que haber uno que sufre bullying tiene que haber el popular que el cerebrito el cerebrito la mina que no pesca nadie el loco que sufre por la mina que no lo pesca porque es popular exacto y trata de imitarlo entonces esos estereotipos son los que al final te van a ir provocando estrés en los cabros chicos no un mono pelado que usa una pistola y que nunca yo he visto que el loco le acierte algo no de hecho nunca sean bigotes y el mergullón la han achuntado o la han tirado un tiro a quema ropa ni al backband ni a nadie y si se lo han tirado han fallado porque en ningún momento se ven a ellos heridos entonces no vengan a decir que es por culpa de eso bueno profe estamos hablando de lo políticamente correcto del cine y la televisión y ahí no digo yo oiga está interesante el temita y los ejemplos también también buenos y se vienen unos mejores ahora sí que sí pues así que vamos a una bobosita y ya volvemos con más de capital de los simios especial quédate en casa con rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido de o de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple tv y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 solicita tu demostración gratis de tres horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo para más información no consultas visita la página oficial de facebook www.facebook.com rolandino y ptv o comunícate directo por whatsapp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios de los simios especial fin de mes especial de agosto exacto sería de principio de mes de principio de mes sí bueno ahí vamos a ir viendo cuando cae la fecha para ir a herir y eso mismo para ir haciendo los siguientes especiales sí pues vamos a ir ahí ajustando más o menos en cuando hacemos este programita especiales va a ir saliendo un poco de la contingencia de todo lo que pasa al día a día y hablar un temita un poquito más suavecito también exacto oiga profe pero como todos los programas dígale a nuestra querida audiencia dónde nos puede encontrar pues efectivamente desde el día lunes usted nos puede encontrar en spotify ahí vamos a estar también a las 10 de la noche por punto fm punto cl usted nos puede encontrar también ahí así que usted vaya digite el link y encontrará el programa ojo y también muchos programas que tiene esta radio así que aproveche exacto el día martes estamos en youtube porque porque en youtube está todo hermano eso estamos en youtube ahí con el programita pronto vamos a ir con unas cápsulas también así que lo vamos a hacer más interesante y también nos pueden encontrar en las clásicas redes vamos a estar en facebook subiendo cositas en twitter en instagram así que vaya y síganos y coméntele a sus amigos de esta comunidad simia sí visítenos en youtube suscríbanse denle me gusta y síganos oiga profe continuando con nuestro especial de fin de mes que estamos hablando de lo políticamente correcto en el cine y la televisión estábamos dando unos ejemplos en el capítulo pasado ya y también en el bloque pasado en el bloque pasado perdón la sinovac ya me está haciendo efecto claro pero de que suelten el 5 g no más claro también tenemos por ejemplo el ejemplo de la franquicia de james bond ya le voy a leer un poquito el artículo dice la búsqueda de un nuevo james bond siempre ha generado especulaciones y el próximo sucesor de daniel craig no ha sido la excepción los rumores más sonados hablan de los actores como tom hiddleston que es el okey richard madden que entiendo que es de game trump y henry cavill el superman e idris elva y dice el va de un actor negro la verdad que hay una película que se llama obsesión algo así de una película acuática donde este loco está en la cárcel y sale y se va a la casa la mina como bien de terror la película es buena busquen el actor y vean en la filmografía que hubo cabo de miedo algo así dice quien ha sonado con fuerza por su popularidad pero también por la necesidad de construir una franquicia más inclusiva esto último ha provocado que algunos apunten todavía más lejos y consideren la posibilidad de que el 007 pase a ser un agente femenino por primera vez en su historia bajo el nombre de jane bond la idea generó opiniones divididas en el público y crítica el veterano pierce brosnan apoyó la propuesta mientras que las actrices como guilliam anderson emilia clark y brillanca chopra levantaron la mano entre bromas así como para candidatiarse quiere que no tipo la posibilidad empezaba a sonar cada vez más seria hasta que algunas de las mujeres más cercanas a la franquicia levantaron la voz tal fue el caso de harry berry quien consideró que esa serie está llena de historia no creo que puedan cambiar a bond por una mujer eva green considera que las mujeres pueden interpretar distintos personajes y estar en películas de acción y superhéroes pero james bond siempre debe su nombre hay historias en el personaje que deben continuar la ganadora del oscar y esposa de daniel craig zanjó el debate al preguntarse por qué no crear una historia propia en vez de apoyarse en los hombros y ser comparada con los predecesores masculinos craig consiguió con esta idea al confesar que tampoco veo la necesidad de poner a una mujer en el papel de bond es una respuesta equivocada a ese debate lo que se necesita en general es escribir grandes papeles para mujeres mientras que la productora barbally brócoli cerró las puertas al decir que no estoy particularmente interesada en tomar a un personaje masculino y que una mujer lo interprete creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso creo que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres personajes femeninos fuertes aún así hay quienes siguen soñando con la posibilidad e incluso piensan que es una buena idea una buena respuesta perdón a la gente encarnado por la shanna rich que no sé quién es que podría detonar la transición o que tienes la shanna rich hay negra actriz negra inglesa ya mira en el tema james bonn es un tema súper potente porque james bonn es una marca si fue una marca una marca súper potente en el cual la lógica de que muchos actores interpreten a este agente del m5 es que a la muerte de cada james bonn que es el nombre clave del agente 007 no es que james bonn se arrancane o que haya pasado por distinto no son distintos agentes y te lo dejan claro la en la trama por así decirlo claro en teoría en teoría podría darse que 007 fuera negro gay y lesbiana mujer sofílico el líder del móvil el guatán boric cualquiera podría ser el 007 porque es un rango es un nombre clave de un espía y su nombre es bond james bond pero no lo veo por lo menos y el profe no lo veo es que hay la cima inclusivo por lo negro gay y que más con retardo mental la verdad no es que no lo veo así gritando ay estúpida mi pelo idiota por las explosiones que esquiva y por por todo eso no claro no sé el mira si fuera una agente especial la james bonn como le dirían yo cuento muy lógico lo que dice la esposa de daniel greg por qué no hacer una historia donde existe una mujer espía fuerte claro que no hace la historia de matajari por ejemplo a no perderán y se tuvo que acostar con los hombres que a los que espiaba entonces eso sería denigrante para la mujer porque sería considerada como una puta sepa entonces pero cuál sería la lógica ahora de tener una gente por ejemplo que tiene que tener una historia es que la lógica de políticamente correcto dice que hay que darle la oportunidad también en la mujer para hacer lo que hace el hombre por profe claro pero en este caso al digamos a estos movimientos colectivos no les serviría una historia por ejemplo diferente que la no sé james james bonn sea la gente 009 por ejemplo ya pero mira con el súper agente 86 pasado eso él era el idiota mientras que 99 era la que lo salvaba siempre oiga era muy buena esa serie de la vida siempre me gusta sí porque era como la parodia la gente 007 siempre pero era la gente 99 la que salvaba el día exactamente ella era solita y hacía su espionaje como correspondía o sea no dependía de que el de que más se puede smart estuviera ahí haciendo la pega por ella ni salvando el día no es así que empoderamiento femenino pero igualmente tenía un papel secundario dentro de la serie entre comillas sí porque la serie se trataba de ver lo idiota que era el 86 seguido oye tenemos otro ejemplo profe ahora vamos con disney más uy 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 a que el dinero y más dice el estreno de disney más generó altas expectativas entre los amantes del estudio pero su llegada se vio envuelta por la polémica cuando las audiencias descubrieron que había alterado varios de sus contenidos para garantizar un sistema más familiar y libre de cualquier tipo de polémica algunas alteraciones parecían justificadas la escena de stitch en la lavadora fue suprimida por miedo a que los niños se lastimaran en los electrodomésticos hoy sabe que yo no he cachado esa escena que está modificada yo vi lilo y stitch me acuerdo de esa escena pero no la he visto en disney más ya dice que ahora se mete en un como en una despensa a ya dice otras comprensibles la escena con la presunta mujer desnuda de bernardo y bianca la rumorada erección de la sirenita de 1989 para la rumor y erección de la sirenita es que el príncipe y el príncipe andaba con un bulto se notaba que estaba contento de ver a la sirenita y las extrañas letras sfx sex en el rey león fueron eliminadas tras años generando debates no me voy a decir que eliminaron el sexo del rey león exactamente justo cuando el rey león se iba con dos asimba se iba con cómo se llama la compañía de simba la amiga hoy no acuerdo pero bueno como una no guardas y pero cuando ellos se encontraban así ya y empezaban a retosar en el cielo se leían esas letras se leía clarito se leía clarito eran nubes blanquitas que están marcas con la letra sfx mensajes subliminal total total pini pini ya lo entendió claro es que por eso leí por eso vieron el rey león por eso bueno fueron eliminadas tras años generando debates dice pero otras resultaron sencillamente incomprensibles tal fue el caso de splash de 1984 que alargó digitalmente el cabello de dar el jana para ocultar sus glúteos cuando su personaje emerge a la superficie la decisión ha sido duramente criticada pero fue clave para que la clasificación del filme pasará a pg 13 de solamente pg o sea de todo público claro o sea porque mostrándose culo era para mayores de 13 años digital el culo digitalmente cortado para todo público exacto es que no se le veía el culo pues ya le alargaron el pelo por eso pero mira dina y plaza rato que que llegó así como una plataforma que si tú querés para tu cabrón chico tenés que tenerla por así decirlo claro pero yo creo que este el caso más grave de lo políticamente correcto o incorrecto porque tiene el caso más le damos le coloca subtítulos o sea avisos a las películas antes de que te que aparezcan así como querida gente del año 2021 esta película fue grabada por unos orcos hijos de la mil chingadera en el año no sé por 1989 donde la igualdad de género no era permitida por lo tanto tienen que entender que estos simios y gente malnacida haya realizado esta película pero se la entregamos a ustedes para que puedan entender cómo éramos de bruto en ese tiempo exacto bueno de verdad prácticamente que lo digan así que tú vio que la estupidez más grande oiga pero también tenemos otro ejemplo y esto llega la verdad lo encuentro así como un poquito más serio yo crecí viendo esto en bono y no me crearon ningún trauma me estoy refiriendo a tommy jerry de william hannah y joseph barbera hannah barbera del año 40 del año 40 son de tommy jerry dice tommy jerry es una de las duplas animadas más famosas de todos los tiempos pero también una de las más controvertidas primero por el racismo plasmado en el personaje de mami chuchus no tenía que se llamaba así buen me estoy guiando así se llama sí pues si siempre se le veían los dos zapatos no se le veían las dos piernas sí pues pero era digamos era como de las rodillas para abajo digamos que siempre aparecía toma gato mapao cuya voz original ha sido modificada en algunos episodios para darle un acento afroamericano menos estereotipico la estúpida tú le has visto alguna vez en inglés está porque a nosotros siempre nos llegó la traducción en español sí pues no creo que la traducción en español igual era voyando se molestaba mucho porque era como toma gato mapao no decía gato malvado pero decía gato mapao así como los centroamericanos que se comen las letras claro entonces igual le venía con su carga racista no así para que nada más cosas y uno le vea los pies pero se cachar al tiro quiere negra la señora pero si a veces mostrar las manos y las manos negras pero venía con el delantal así como que como que era el ama de casa sí pues pero la doña casa por profe era la dueña de la casa sí pues era dueña casa y eso es lo que yo hago siempre creí yo también creí pero que reviendo los monos ella se ve siempre con un como con un afal un vestido azul y viene como con una como con un delantal blanco de de servidumbre o sea siempre andaba con un delantal no andaba con un informe de de nana para nada siempre andaba como con un delantal de esto que se pone cualquier se mete el vestido claro se mete el vestido y andaba como con con pantufla a lo mejor la señora bebida cerrona bien lo claro estereotipando al tiro así somos pocos y somos bravos somos de los bravos si pues mire se llama mami chuchus cuya voz original como decía ha sido modificada en algunos episodios para darle un acento afroamericano menos estereotípico lo que no ha impedido la censura de algunos episodios en televisión aún así como las leyendas iniciales donde se advierte que los cortos presentados son un producto de otro tiempo no es el único show animado que enfrenta estos dilemas ya que disney enlato algunos cortos propagandísticos de la segunda guerra mundial a considerar que podrían tomarse ofensivos mientras que warner incluyó advertencias en las animaciones de speedy gonzález pero yo creo que eso es más racista bueno yo creo que si mira es mucho más si tú entendí la época los cortos propagandísticos de disney o perdón los de la warner mostraban a los japoneses mostraban a back bunny que era el icono peleando contra los japoneses ya los japoneses lo mostrar con cara de idiota lento y muy estúpido en el fondo reemplazaban el papel de elmer sí y va a ponerse lo que quería con ello entonces claro era como para reírse y molestar pero hay que entender que estaban en guerra con japón está el lógico obvio si en ese tiempo hay que tomar el contexto y di gonzález representa el clásico estereotipo del zapatista no es una cuestión actual es son los milicianos de zapata y de que estuvieron en la en la revolución mexicana de 1910 mil novedades y ahora se está mofando del pueblo mexicano y bla bla acuérdate que los amigos de pide gonzález se vestían con la con los cartuchos de metralleta atravesado y el gorro y la ropa son de las vestimentas de los zapatistas de 1910 lo que pasa es que los progres son hueones y no entienden pero que le va a pedir un progre por proceso con cueva leen la instrucción del champú en el baño cuando no claro y más encima pide gonzález se los paseaba todo claro entonces era el bueno de la película entonces no sé cuál es la estereotipo es que hace hace este estereotipo dice mire la segunda controversia de tom y jerry radica en sus niveles de violencia lo que los ha llevado a ser etiquetados de tóxicos e impropios para las audiencias infantiles diversos estudios aseguran que estos shows no influyen en el comportamiento de los pequeños porque estos son conscientes de la naturaleza fantástica de los personajes mientras que el bebé de series de warner bros anime hecho jay bastian declaró a bleeding cool mejor en una revista de no sé que son como hermanos si se ponen de los nervios y disfrutan abusar uno del otro pero no pasa con todos los hermanos son los primeros en golpearse pero también serán los primeros en defenderse cuando surgen problemas y eso es verdad yo me acuerdo haber visto varios capítulos por ejemplo que el tomo jerry está en el problema y cuando alguno le iba a pasar así como algo más grave los dos se defendían y había capítulos que terminan así como en apretón de mano acuerdo y cuestiones y después obviamente está perdiendo no lo pueden pero si yo también concuerdo que es verdad con mi hermana nos acabamos la chucha si es verdad pues pues si los hermanos son así entonces obviamente esto está muy digamos elevado al cubo si se quiere verlo desde ese prisma pero que quieren lo más violento que tenían que de repente el ratón iba corriendo entraba la ratonera y el ratón se pegaba contra la muralla o que el loco ponía una ratonera y el ratón lo esquivaba fácilmente y el ratón como que caía en su propio o sea el tom que hay en su propia trampa y era como no sé por lo mismo del correcaminos con el coyote si porque el loco hacia las medias trampas elaborar pero siempre fallan por algo o a veces pasan cosas como insólitas te acordás cuando siempre en una roca el loco iba y pintaba un túnel y el correcaminos atravesaba el túnel y tú quieres decir como qué pasó después lo que se tiraba y chocaba contra la roca claro y esas cosas que no sé si se acuerda que tome y r en un tiempo lo los trataron de hacer así como más amigables los dos así como para un nuevo y fue por un podrio y que fue horrible es el nuevo la nueva aventura de tome y jerry si me acuerdo se fue un desastre si en verdad era muy muy mala claro pero cabros de verdad yo creo que ninguno se crió con un trauma por ver tome y jerry si que si alguno le tiene miedo a esta serie antigua porque son violentas y antiguas y no de hecho los niños de ahora encuentran como fome son mono y usted sólo puede como que se aburren no los pecan ahora están propensos a más violencia sí en todos sentidos y en todas partes y tienen acceso a todo oigo profe mire también tenemos otra ejemplo de una serie famosísima a la que se le hizo una especial hace poquito en hbo ya estoy hablando de friends de 1994 dice la popularidad de friends que llevó que le llevó a convertirse en una de las series más populares de todos los tiempos se ha visto desafiada por una serie de acusaciones que incluyen masculinidad tóxica así como falta de inclusividad y sensibilidad al respecto david shimer que es el actor que hace de el que era hermano de la puta que no me acuerdo los nombres de los personajes pero que tenía el mono que era para el doctor ss declaró a the guardian que el problema hoy en día es que se saca todo de contexto tiene hay que mirarlo todo desde el punto de vista de lo que estábamos intentando hacer en la serie en su momento soy el primero en reconocer que hubo cosas inapropiadas y que se trataron temas que con poca sensibilidad pero también estoy convencido de que mi barómetro por aquel entonces era el correcto por su parte dice acudo que era la rubia la tonta recordó a the sunday times como la esposa de un sujeto descubre que está embarazada y es gay y crían al bebé juntos no sé si se acuerdan que era justamente la esposa de este loco la primera esposa de él el lady de shimer si dice también teníamos temas de subrogación ya para su tiempo era progresista finalmente la creadora marta cofa admitió ante a txtv que desearía haber sabido lo que ahora sé porque habría tomado decisiones muy diferentes siempre hemos alentado la diversidad con las personas de nuestra compañía pero no hice lo suficiente y ahora sólo pienso en lo que puede abrir ésta estas famosas como excusas que dan expostar y las disculpas de mí a la rabia bueno porque dicen ahí si en ese tiempo supiera lo que ahora sé bueno en cuanto se forraron bueno habría vendido lo mismo si el poquito con cuestiones no yo creo que hubiese vendido menos profe en ese tiempo si ahora explican por ejemplo el progresismo que se está dando lo hubiesen aplicado en ese tiempo en 1994 hubiese sido un alborio para la gente para el contexto que estábamos viendo en ese que mira es que ahí donde entonces se estarían contradiciendo ellos mismos porque si en verdad supieran lo que ahora saben ahora harían series inclusivas pero entretenidas ya no parece que las dos cosas no pegan o sea ser inclusivo y entretenido no bueno yo no he visto una serie inclusiva que tú digas y así como la cuestión buena y no no hay series que han hecho guiños como por ejemplo la nueva aventura de sabrina en la nueva aventura de sabrina se toca el tema de de la transexualidad de una niña que quiere ser hombre y yo no tiene que ver con la sete original la lana también hecha bueno tiene un tiene muy buen guión pero el empoderamiento femenino y todas esas cosas están como tratadas como corresponde pero son anexas no no son parte completa de la trama entonces yo todavía no veo una serie en el cual se hable como de la inclusión propiamente tal y que tú digas y como la cuestión buena que sea buena si alguien conoce de alguna por favor déjela en la caja de comentarios y con gusto la vamos a ver y nos reímos y podemos decir si estos locos pueden hacer algo bueno incluyendo todo lo que están cacareando ahora porque en el fondo eso van y están cacareando de que hoy si yo volviera en el pasado cambiaría tantas cosas bueno cambia la hora y hace algo bueno ah no podéis chula que lástima para que se le iba a venir a destronar friends o sin final no son ser y ya que quedaron en el colectivo la gente y son ser y ya ultradicen oiga profe y yo creo que en este programa especial no vamos a alcanzar a tocar todos los ejemplos nos van a quedar varios ya pero antes de irnos a la pausita yo quería tocar el último ejemplo y este ejemplo va a una persona en particular le voy a leer un poquito el hágale el artículo ya dice la academia de artes y ciencias cinematográficas sólo ha expulsado a cuatro miembros en toda su historia carmán caridi por violaciones al copyright así como harley weinstein bill cosby y romans volansky por sus respectivas acusaciones de naturaleza sexual en caso de este último ocurrido en mayo del 2018 es el más controvertido de todos pues mientras las acciones de weinstein y colvin fueron reveladas en años recientes el cineasta admitió haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años en el 1977 lo que le ha llevado a ser perseguido por las autoridades norteamericanas desde ese entonces esto no evitó que la academia le concediera tres nominaciones desde entonces el oscar a mejor director por el pianista que además vino acompañado por una ovación de más de 30 segundos una de las más longevas de la historia del certamen ni que se respetara su membresía por más de 40 años el abrupto desenlace de esta tolerancia demostrada durante tanto tiempo provocó que el cineasta demandara a la de a la entidad alegando faltas en el procedimiento mientras que ésta respondió que la decisión se tomó de conformidad con las normas de conducta de la organización con estos antecedentes a la prensa no ha cuestionado la expulsión sino la conveniencia de que ésta suceda justo antes justo en ese momento no menos crítica ha sido la esposa y eterna colaboradora del cineasta emmanuel sengel quien sólo dos meses después de que recibir la invitación para convertirse en miembro de la academia la cual rechazó tras alegar una hipocresía insufrible un curioso caso de amnesia y un esfuerzo por calmar el seis de seis de seis de seis de seis de y como el establishment exactamente como lo políticamente correcto claro en este caso precisamente correcto román polán que yo creo que debe ser uno de los casos más extraños e impotentes de cuando la convención la corrección política te conviene o no aquí hablan del caso de vil cosby por ejemplo de hervey weinstein la verdad carmín caridi no lo cachaba a por violación al copyright pero yo no tengo idea quién es a los dos se los conozco se lo busco claro carmín caridi pero por ejemplo el caso de román polán que él viene haciendo películas hace mucho tiempo y ojo yo creo que no se ganó el oscar al pianista porque obviamente no podía ir a recibirlo porque tenía prohibido entrar a eeuu pero la película la película sublime o sea es una joya del séptimo arte y aquí tú qué es lo que estás jugando cuando ves una película que el director se acostó con una cabra de 13 años hace 40 años o estás viendo la película por su mérito claro que el crifón al lo y boicotear sus producciones ok hazlo pero no vengan a cuestionar la calidad que tiene este desgraciado para hacer películas porque de verdad son son joyas son obras de arte podríamos decir que le pasó algo similar a lo que le pasó a este actor de house of cards y el que viene spacey claro pero en mucha menor medida claro mucha menor medida mire carmín cari es un actor ha trabajado en varias películas profe ha trabajado en el padrino parte 2 y parte 3 ájale ya hizo de carmín rosato la verdad que no sé qué personajes yo no he visto padrino estoy en deuda todavía pero ha trabajado en muchas películas ya ya lo caché si no actorazo y actorazo pero no tiene idea que había violado el copyright mitch ya claro pero aquí entonces la academia que es lo que hace país te dice no a usted usted se tuvo sexo con una niña de 13 años en 1977 pero sabe que vamos a esperar 30 años para expulsarlo porque porque usted no cumple con el código de ética y conducta bueno y en el 77 no lo cumplía no es que en el 77 la verdad no no importaba que se acostara con una niña de 13 años no importa ahora la luego entonces todo el estándar es completamente doble estándar y más encima le entregan a la esposa así como premio consuelo ya ya que usted no va a estar pero si es que esté su esposa para que para igual podamos nominar sus películas posibles como nos vamos a seguir por supuesto gran valor claro porque el pobre román polán que no puede pisar estados unidos por temas legales eso es otra cosa completamente distinta no mezclemos pero esa masa en el loco es muy buen director hace películas geniales que sea un pedófilo es otra cuestión y que el y que merezca la cárcel a lo mejor la merece también no estamos criticando esos ojos pero no lo que nosotros cuestionamos acá es que justo ahora el 2018 cuando cuando algunos pelotudo empezaron a como a presionar por así decirlo de que hoy la academia se vería súper feas incluyer en su lista un pedófilo hoy si tenéis razón ya expulsémoslo ya expulsémoslo claro entonces ahora bien recién ahora recién ahora el 2018 justo ahora qué coincidencia bueno profe lo políticamente correcto en un cine y la televisión hoy que nos quedaron varias ejemplos que yo creo que más adelante también nos vamos a dar porque está interesante este mita como ha cambiado todo esto del cine la televisión en lo políticamente correcto del progresismo que se está viviendo en todo este tiempo este siglo y que va encrechendo pero más que nada como lo con lo políticamente correcto está arruinando las cosas clásicas por una mirada que no corresponde a la época siempre que mirar por la época por donde fue hecha la cosa no podéis venir a criticar a tom y hierro que fue hecho en 1940 está bajo los estándares de mil 40 está bien está correcto ahora con las tendres del día hoy hace cosas nuevas tú con los estándares del día de hoy y ve si te resultan también porque como digo no he visto cuestiones buenas en la que cada vez se está chacarando más la cuestión y se está poniendo más fome exactamente oiga profe vamos a una pausita y le voy a hacer una pregunta antes de ir al pausa para dejar el tema un poquito abierto para el segundo bloque prefiere usted el formato físico o el formato digital no me conteste todavía a la vuelta de la pausa me contesta y ahora andamos más en el temita aquí en capital de los simios la capital de los simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios especial principio de mes o fin de mes y especial agosto especial agosto así pongamos para ver si después pasamos agosto esa sería la idea exactamente ojalá ojalá mire que ya se fue julio hoy y con todos los memes que nos dejó julio de veras pero ahora vino augusto señor exactamente así que estamos identificados estamos lo tenemos a todos identificados exactamente quien está identificado también como el mejor es rolandino y ptv que te trae la nueva forma de ver televisión que más de 8 mil canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 solicita tu demostración gratis de tres horas y si mencionas a capital de los simios tendrán un descuento al contactar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión es jale grande roland buena hoy tenemos los juegos olímpicos y ahora tenemos 25 canales en la carpeta los juegos olímpicos anda la cosa sí así que usted puede ver cómo los atletas chilenos fracasan día a día usted es diabólico bueno viste el tiro del gallo que le pegó en el del golfista el mito no sé que lo que le pega la pelota va a entrar a da como una vueltecita en la en el hoyo y sale o la mala fue y por eso llegó cuarto y no nos quedamos sin medalla de bronce el otro fue un pesista un tal jasmani nativo de chile obviamente que también quedó cuarto así que la delegación más grande en la historia en los juegos olímpicos chilena se están viniendo para la casa en pelota en pelotita oiga antes de jugar a los juegos olímpicos así en pelotitas en pelotitas y porque no se permitían a las mujeres y una vez descubrieron que entró una mujer ganó en los 100 metros planos y cuando fueron a premiar la cacharon que la mujer haya que ola cagado entonces de ahí en adelante todas las competencias no se hacían en pelota para que demostraran que era nombre a esta buena pero estamos hablando de cuando era en la etapa lo creo yo le hice una pregunta antes de irnos a la pausita formato físico o formato digital en estos tiempos que corren a ver muñeca inflable verso x vídeo está jugado profe muchas veces parece ese muñeca inflable todo el rato si formato físico se mire le pongo un poquito el contexto porque tengo un artículo súper interesante para estos tiempos ya porque yo en lo personal también prefiero formato físico me estoy refiriendo a la compra de ya sea de películas o videojuegos al formato digital yo pensé que era por muñeca system también por muñeca system ahora se la tiene el bananero y mire acá el artículo dice por qué comprar películas y series en formato físico es más importante que nunca en plena era del streaming importante pregunta sí porque está todo esto formato en decadencia así como que la gente ya se está olvidando cada vez más si la gente ya prácticamente no compra el formato físico todo está esto de hecho ya han desaparecido todos los vídeo club prácticamente las tiendas especializadas en formato físico también han ido desapareciendo pero el artículo dice lo siguiente el streaming llegó para quedarse siendo tanto el presente como el futuro del entretenimiento tras el gran éxito conseguido por netflix todos quieren tener su propia plataforma y la duda hace tiempo que dejó estar entre utilizar o no el streaming para pasar a hacer cuántas necesitas tener para colmar tus necesidades audiovisuales perdón el 5g ya está haciendo efecto una de las principales consecuencias de ello ha sido el declive del formato físico que necesidad tengo de llenar mi casa con series y películas cuando puedo acceder a ellas con un simple clic a priori es una lógica irrebatible pero la cosa cambia si entramos en los detalles de hecho creo que el formato físico dice el artículo es más importante que nunca en plena era del streaming efectivamente en la comodidad que te entrega el formato de streaming es irreemplazable o sea entretener un mueble lleno de película o lleno de videojuegos en este caso comparado con tenerlo todo dentro de tomar tv o de tu tv box y poder acceder a ello cuando tú quieras claro la comodidad mucho más hace que sea mucho más lógico escoger el formato digital claro pero también siempre hay unas joyitas que están escondidas dentro del formato físico lo que pasa es que acá vamos a dar los juegos contra y vamos a opinar sobre eso según el artículo mire dice la principal línea de resistencia siempre ha estado en los grandes coleccionistas ya sea por una presentación elegante por la notable cantidad de contenidos adicionales que eso no lo tiene el formato digital o por el mero hecho de que son incapaces de dejar de poseer los títulos que le gustan porque a diferencia del formato digital tú no eres poseedor de la película o de el contenido que está viendo dice esto ha permitido que el surgimiento de sellos independientes para satisfacer dicho niso perdón dicho mucho que está bueno el 5g oye de todo para satisfacer el nicho de mercados concretos de la de este digamos coleccionismo sin embargo eso no ha impedido que las ventas lleven varios años bajando de forma constante mientras que las alternativas digitales sobre todo el streaming no han dejado de ir a más parece inevitable asumir que el cambio de modelo será total en un futuro más o menos cercano pero hay una libertad esencial que se concede al formato físico de la que nos estamos olvidando mira el yo creo que así como va la cosa el formato físico va a pasar a ser como lo que le pasó a los vinilos se acuerde que ante todo el mundo tenía vinilo siempre comprar vino porque obviamente no había otro formato después llegó el cassette el cd y los vinilos prácticamente desaparecieron pero siempre existió un pequeño grupo de coleccionistas donde a veces los discos salían en formato de vinilo y se decía siempre que el formato vinilo son a 10 veces mejor que el otro cosa que ahora ya no es cierto porque él como el audio ya está comprimido en 320 prácticamente la diferencia entre un vinilo y el formato digital es casi nula claro pero el hecho de tener el vinilo de de tener tu tornamesa y tocar las canciones a la antigua mucha gente se está transformando en coleccionistas de vinilo y por lo tanto el negocio no muere claro pero si se transforma en como bien dice para coleccionistas o para una pequeña elite exacto por un pequeño nicho no es una cuestión ya masiva mire el artículo sigue con lo siguiente dice lo que no se puede discutir del formato físico dice es que si tienes una película o una serie adquirida en dvd blu-ray ultra hd o incluso formatos ya abandonados como el vhs o el láser disc esa copia es tuya nadie la va a poder alterar como consecuencia del revisionismo histórico que haya concluido en alguno de sus elementos y puede llegar a ser ofensivo como lo estábamos tocando en efectivamente lo que estábamos tocando ahora y tenemos el caso por ejemplo de la película en lo que el viento se llevó busca dice aunque en esa ocasión se solucionó estaba hablando de la película con el regreso de la película acompañada de información como decía usted tiene más dando contexto sobre un componente racista este punto gustará más o menos pero lo realmente importante es que la película siga accesible en hbo max no obstante solamente fue necesaria la llegada del miedo para su retirada para que las ventas en formato físico de lo que el viento se llevó se fueran a la punta si se dispararon o sea crear una burbuja exactamente y eso que el anuncio de su retirada venía acompañada del dato aclaratorio que era una medida temporal y pronto volvería a estar disponible la cuestión es que el caso de lo que el viento se llevó no ha sido una simple anécdota sino un ejemplo más que con el streaming dependemos de una serie de decisiones ajenas que van desde la conveniencia de mantener o no un título en el catálogo dice que hay no pocas películas y series que cuesta entender por qué no están en ninguna parte hasta la posibilidad de manipular su contenido en mayor o menor medida mire claro lo que había mira el vídeo de asimil es que por ejemplo él con respecto a lo que el viento se devoyó y otras películas el claro todo a veces sobre todo el tema la pandemia uno no pudo ir al cine y muchas cosas se estrenaron en streaming y obviamente uno tendría que verla ahí primero si la película te gusta y consideras que es una de tus favoritas o que te cambió la vida corre a adquirirla en formato físico porque tú no sabes cuánto tiempo pueda durar claro que tenemos casos también como el de little brian ya el que tocamos en el claro de bloque donde se optó dice por los años de retirar la serie completo desde netflix y bbc también tenemos por ejemplo algunos casos de una decisión sorpresiva de que se eliminó por ejemplo la voz que prestó michael jackson en un episodio de los simpson para llegar a la serie se eliminó en la llegada de serie a disney más hasta la desaparición del gag de los créditos finales de toy story 2 por bromearse con el acoso sexual mi niño se acuerda cuando la barbie o algo así en ese entonces en los créditos finales no me acuerdo si era con el quien que empezaban a hacer este tipo de gags si parece que era con el quien si entonces eso de disney más ya se eliminó dice las películas y las series ya dejan de ser de tu propiedad y las diferentes plataformas pueden censurarlas como crean convenientes casi siempre para evitar posibles polémicas si ya tenías el dvd o blu-ray esto obviamente no va a suceder otro detalle importante es cómo llegan esas series y películas a diferentes plataformas de streaming muy comentado fue en su momento el lanzamiento de los simpson en disney más con el formato de pantalla incorrecto ya algo que corrigió meses después por no hablar de el culo censurado de jatar y jana que ya lo habíamos comentado claro en la película se llama 123 splash y esta yo no la sabía profe o de la aparición de una versión censurada de regreso al futuro 2 en netflix ya la censuraron están de censurada y que le puede censurar al regreso al futuro no sé voy a voy a hay que averiguar qué fue lo que le censuraron sí exactamente dice en este último caso a que acá lo haya en este último caso se corrigió en cuanto alguien se vio y empezó a hablarse de ello a pero no especifica dice pero en los casos y en los que nadie recordará exactamente cómo era la versión original de la película y toda la gente que la había visto pensando que que la cinta era realmente si sigue el artículo dice nada impide que surja más gente como jorge lucas retocando la trilogía original de star wars tradición que incluso disney más siguió con la polémica escena en la que existía la duda sobre si han solo disparó primero o no hoy que terrible esa cuestión loco que fue de eso profe mira el en la película original original del año 74 a del 72 han solo es el primero disparar ya después cuando viene la remasterización remasterización del año 99 han solo no dispara primero pero eso es cuando están en la estrella de la muerte no es cuando están en cuando recién se conoce el personaje de han solo haya cuando él está con el traficante que lo quiere vender y así cuando están en el bar si ya entonces en la primera original han solo dispara primera para asegurarse claro el en el reto que hicieron el 99 el marciano dispara primero al costado falla y después han solo dispara y lo lo termina eliminando y después en la el en lo que hace tiene más es que el marciano llega a disparar dos veces con esto también con esto te dejan de que han solo es un buen tipo que no dispara traición mentira esto esto te mata todo el desarrollo personaje pero hicieron mercenarios han solo eso entonces claro la corrección política nuevamente hizo hizo de lo suyo exactamente pero y no solamente en star wars sino que cada siguiente el artículo y dice que tampoco se caiga en el olvido que la versión de 2002 de este el extra de la estrella llegaron a cambiar las armas de fuego por walkie talkies mira ahí la verdad no ni siquiera me podría haber dado cuenta este es del año 83 84 por ahí entiendo el artículo sigue diciendo y todo eso sin entrar a hablar de los límites de la calidad de imagen y audio de los servicios de streaming eso es verdad recordemos por ejemplo la polémica que acompañó al estreno de un episodio de la última temporada de juego de tronos que se veía muy oscuro o las recientes declaraciones de tom hanks lamentando que greyhound se vaya a estrenar o si ya se estrenó directamente en apple tv sin pasar antes por los cines mira el tv yo bien mostró el tema de juego de trono en la en el episodio 88 por 03 que habla de la larga noche es justo cuando bueno a esta altura no va a ser spoiler sino que es cuando viene la guerra con los caminantes blancos claro y el episodio obviamente la pelea ocurre en la noche pero en verdad era tan oscuro que yo me acuerdo que tuvimos que cambiar el brillo de la tele dejarla casi en blanco para poder ver correctamente y tan tan que acá estaba sí entonces después cuando se estrenan el dvd de de que nuestro el bueno el dvd no ya ya no es dvd ahora es como se llama el bull rey se ve con la corrección de color y se ve pero maravilloso sea es increíble la diferencia claro y ahora ojo otra de las cuestiones que no nosotros tampoco tomamos en cuenta es que muchas veces los cineastas filman en diferentes tipos de cámaras y lo hacen por algo sí pues por ejemplo filmar en una a tarantino por ejemplo le gusta firmar en celuloides de 35 milímetros y con una con una dimensión de 4 tercios claro entonces si eso tú lo pasas ya 16 9 que son las dimensiones que va a tener la pantalla va a quedar extraño no sé si usted le ha pasado que de repente están viendo una película y se ve como alargada si se ve como achatado los bonos y se ve feo si ya eso pasa porque te están cambiando el formato dentro de la plataforma en cambio si cuando tú lo tiene el formato físico tú puedes escoger en qué formato verlo en palm 16 9 4 tercios claro entonces si es un es un es un contra que tiene el streaming y el formato digital versus el formato físico claro mire dice acá es cierto que el streaming es muy cómodo y no te roba espacio en el hogar pero a veces nos olvidamos de que puede que simplemente ninguno de ellos tengan disponible la serie o película que andamos buscando como doctor por ejemplo donde está doctor juu quiero ver mi doctor juu ahora rolandino y ptv no más profe no lo tiene doctor juu tampoco a lo sacaron puche no se por eso te digo no está en netflix no está en amazon no está en hbo max no está en ninguna no está en hulu no está en ninguna de las foc ni en din ni más ninguna de las foc y plataforma en contra de doctor juu bueno ahí ya va a tener que recurrir al formato físico y en estas tiendas porque ahí venden por ejemplo las series completas en blu-ray o dvd claro estaban bbc más en bbc en la plataforma de la bbc pero está en inglés claro y más encima yo quiero ver la serie antigua de doctor juu y esas esas del año esas del año la del año 64 claro pero esa obviamente también encuentra en formato físico por profe de hecho es cosa de buscar por ejemplo en google en amazon y cosas así que está disponible para la compra voy a tener que buscar de hecho buscar una serie de los 90 en todas las plataformas la tenían en claro vídeo hace poco la sacaron la tienen ahora en prime vídeo pero solamente para eeuu y acá en chile yo no la puedo ver por ejemplo que sería ale mcbill ya mire dice el artículo y luego están todos los peligros que he mencionado atrás desde la censura de alguna escena hasta la retirada de capítulos completos habrá quien piense que son casos aislados pero se empieza por ahí y se acaba bueno no sabemos dónde se puede acabar algo así tenemos un referente bastante curioso con disney intentando hacer como si canción del sur que ya lo habíamos visto no existiese una película racista sí pero el camino a seguir debería ser más en la línea de lo que ideó warner con algunos cortos controvertidos con su eliminación además el formato el mercado formato físico está claramente de capa caída y puede que llegue el día en que simplemente no podamos comprar la serie o película que tanto amamos eso ya sucede en producciones exclusivas de plataformas de extremis como netflix pero podría extenderse perfectamente más allá de eso mira acá hay una cuestión que dice que el 30 de junio quitan de netflix play runner que es un clásico zodiac la saga de parque jurásico forest gum sentencia previa o minority report y el increíble hulk son puras películas de culto aunque algunas sean más buenas que otras son películas de culto claro y la solución que dan para que uno se quede sin verla y de comprarla exacto exacto de hecho yo de estas películas que usted nombró tengo varias en formato físico y por ejemplo forest gum se puede ver en los adicionales como hicieron los efectos especiales para cortarle las piernas al teniente dan por ejemplo y en vagar esa cuestión o también como hicieron los efectos con tomes ham para que le diera la mano a kennedy para que le diera la mano a nixon para que se juntara con john lennon cosas así que son bastante interesantes que el formato digital no la tiene porque el formato digital tiene la película solamente es que mira por ejemplo en el formato dvd o en formato físico por así decirlo te va a encontrar con la escena eliminada con el comentario del director que muchas veces está traducido también entonces tú vas viendo la película y es como que la estuviera viendo con el director y él dice o aquí me pasó esto oye que me costó filmar esta cuestión y así son cosas que lamentablemente el sistema de streaming no te las va a dar oiga yo tengo por ejemplo la película no sé si la conoce de tom cruz jerry mcguire si ya esa película yo la tengo formato físico y tiene con un dvd adicionales en que usted puede ver la película junto a los actores los actores se sientan en un living frente a la cámara y ellos empiezan a ver la película contigo y empiezan a contar anécdotas y todo esto está subtitulado entonces tiene en la parte de arriba la película que se está reproduciendo y en la parte de abajo las reacciones de los actores que van conversando entre ellos oye te acordás cuando hicimos esta escena te acordás la hora que era y cuánto nos costó y todo y es súper entretenido se reúne rené sigue creo que se llama si weaver algo así eso es el cuba golden juniors la el director de la película y tom cruz a ver la película contigo pero eso es bacán porque eso es lo que en el fondo estaría perdiendo con con el servicio de streaming claro en el servicio este evento podéis ver una buena película pero al final te voy a quedar con eso a veces te quedé con ganas de más muchas veces hay escena eliminada y te explican por qué eliminaron la escena entonces escucha lo mejor con esta escena podría haber cambiado en algo la película y como te digo para mí lo más terrible de enfrentarme a veces digo no siempre pero a veces al formato de streaming el cambio en las proporciones de la de la película pasar de 16 9 a 4 tercios es un crimen para el ojo porque muchas veces también te cortan parte del plano que el director quería mostrar ahora hay películas de mierda que no vale la pena que da lo mismo el formato en el que estén pero por lo general cuando te cortes con películas buenas como por ejemplo con la milla verde en la milla verde y le cambié el formato y te cambia la película eso es lo que también el formato físico te da para elegir ya debe elegir el idioma en qué formato quieres verlo si quieres verlo con comentarios si quieres verlo con escenas eliminadas si quieres ver la versión extendida por ejemplo yo tengo el blu-ray por ejemplo de terminator 2 por decirlo y está la versión de cine y hay tres dos versiones más versión extendida y versión sin cortes del director una web así ya en donde ha hecho así que se ve sonriendo como terminator y es raro hay una escena en donde por ejemplo a terminator le sacan el chip y eso igual está dentro del contexto de la película yo no la pueda ver así como la versión extendida y es bacán que bacán de ver todo eso adicionales que obviamente el formato digital no no te ofrece mire para terminar el artículo dice lo que falta ahora es proteger el formato físico como se está haciendo en francia y tener muy claro que es fundamental para preservar nuestras obras favoritas como fueron concebidas inicialmente que algunas quizá no sean polémicas hoy pero los patrones culturales cambian y lo que hoy es totalmente aceptado mañana será objeto de duras si vos qué pasa si no se vos por ejemplo te quieren censurar la el club de la pelea por encontrar lo que una masculinidad tóxica y que no han le visto creo que estaba en netflix no sé si estará todavía bueno está en rolandino que lo importante es exactamente está en rolandino ptv así que bueno donde podríamos nosotros encontrar este tipo de películas en rolandino por supuesto claro pero en formato físico cuando las queramos comprar yo sé que por ejemplo en el bio bio ahí siempre hay locales donde encontré muchas películas videojuegos también y música porque ojo a la música le está pasando lo mismo sí pues está pasando lo mismo pero aún así por ejemplo las compañías siguen apostando y lanzando en sus películas igualmente en formato físico hay comunidades que se hacen dentro de las redes sociales para poder comprar intercambiar vender formato físico hay tiendas también por ejemplo aquí por ejemplo aquí en santiago en providencia todavía muchas tiendas que traen de formato físico debe de ver la negula la mítica debe de planes sí por el bueno la idea del videojuego yo a todos los recomiendo que en el videojuego sigan conservando el formato físico a pesar de que ya también está llegando digamos la era digital del videojuego y se está dejando atrás el formato físico porque más cómodo también tú llegas y compras desde tu casa descargar el juego listo pero el formato físico va adquiriendo valor a medida que pasa el tiempo en todo caso para para los videojuegos como que esto va un poco más retrasado pero ya se está dando la mano de de que por ejemplo tenía steam donde solamente el formato digital donde la distinta store de los las distintas empresas como la de microsoft o la de playstation y te están entregando el juego en forma digital y no en forma física claro pero yo todavía soy más a la antigua soy más romántico en ese sentido de sacar si la cajita a ponerlo en la consola y jugar desde ahí a mí me gusta bueno y también tiene la opción de por ejemplo si usted quiere alguna película en formato físico y tiene todavía grabadores por ahí conectados a su computadora las puede conseguir no vamos a decir tampoco que latinos tv.com está porque aquí no decimos a claro no esas cosas no se hacen acá no no y que la puede bajar en blu-ray en ultra hd y en todos esos formatos con el formato original y poder hacer tu propia colección tu propia biblioteca exacta hoy tú crees que va a llegar el momento en que las bibliotecas logran almacenar todo este tipo de películas y cosas así yo creo que va a llegar a un momento en que van a tener que preocuparse como decía el artículo de poder preservar este formato porque la verdad que se han dado muchos casos que se ha perdido información ya sea de película o videojuego por ejemplo lo que pasaba la otra vez que le comentaba que se lanzó un juego ahora hace poquito que son la trilogía de ninja gaire en que se perdieron las copias originales de los juegos que salieron en los años 90 2000 y que con los archivos que habían tuvieron que rehacer el juego pero no es lo mismo chuta ya entonces las personas que ya teníamos por ejemplo esos juegos todavía tenemos el formato original de cómo se concibió el juego en ese tiempo y las nuevas generaciones no no va a tener digamos ese lujo de poder jugar ese juego ya de con el formato y o la idea original que tenían los creadores claro mira yo sé que por ejemplo en la biblioteca nacional o sea en el ahora está en el abajo del palacio la moneda en el museo de la que está debajo está la cineteca nacional y que hay por lo menos todas las obras chilenas audiovisuales están guardadas y de hecho si tuve el catálogo puede revisar tanto programas de televisión como series chilenas pero también hay varias extranjeras obviamente no hasta la totalidad porque sería ya prácticamente imposible tener tu guardado todo pero si te voy a encontrar con los distintos formatos y reproducirlo o sea puede ver desde el usar de la muerte en el caldo aumenta pero no vean se arrienda no porque tramos y se venden a no usar ni la película de vadilla ni la película de que el nicolán le d ni las de Copano que son malas las de Copano ay cuantos han sido buenas las películas que terrible y el problema es que el Corfo y el Banco Estado les pasan plata a esos güeres para que cancione por eso les digo profe, no será nada raro que le pasen plata de nuevo a estos grandes cineastas para hacer películas de nuevo viste que al final igual me termine enojando ya mejor vámonos profe ya llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado este especial déjenos en los comentarios si les gustó el formato porque queremos tener un especial de un tema distinto una vez al mes también para ir olvidándose un poquito de la contingencia de todas las cosas que pasan día a día porque tenemos cada tontera que pasa con el tema de la constituyente, los políticos el gobierno es bueno de repente hablar otros temitas y otros tipos de cosas así que eso pues profe agradecido a todos los que nos escuchan que nos siguen, que nos aguantan pásense por nuestro canal de youtube ahí estamos suscríbanse comenten compartan también y eso pues muchachos un saludo a todos nos escuchamos en el próximo capítulo y chau 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 ch